Cómo se ve la araña, miren cómo se ve la araña chicos, 60 cuadros a alta resolución Miren el polvo, el polvo dentro del cuarto y la araña Se ve genial, se ve genial Esta es icónica, le cambiaron la cara a Spidey, le cambiaron la cara a Spidey chicos, no puede ser, le cambiaron la cara al icónico Spidey Así que bueno, no pasa nada chicos, no pasa nada, ahí están los dibujitos de cómo se armó Los disparadores de telaraña, los disparadores Uy uy, ahí está Oscorn Ese es Oscorn, estoy seguro de ese es Oscorn, sí Dinero reuniendo por una laptop Barra de, a ver que hay por allí de lindo, una barra energética Uh mira, telaraña Una laptop que está transcribiendo info A ver que podemos ver allí, de algún, mira, son los villanos Salen allí Escorpión Electro King Pink Ojo, me está vibrando el control, cuidado, me está vibrando el control Ajá El celu que le está vibrando a Spidey Atención, movilización de nivel 4, ubicación Torre Fisk ¿Fisk? Tremendo lío Ojo que se parece este, esta carita del actor se parece mucho al nuevo Spidey 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 Se arranca entonces El primer video, vamos a ver si nos metieran el copyright, vamos a ver si nos metieran el copyright por la música Pero bueno, la verdad se ve muy bien 4 en la torre Fisk, unidades en espera, orden en camino Hay mucho polvo dentro Oh, mira como se ve, ahí vamos a Spidey Si Mira como se columpia, mira como se columpia, mira como se mueve, mira como tiembla el control Uh Oh, mira como se ve Uh Con R Oh, fuck Oh, si Esto es una locura, eh Esto es una locura, como se columpia No, esto es Saltar y ganar velocidad No, cuidado Uy, casi, casi que me voy, eh A ver Hola Hola Bien, ahí vamos arriba de otra vez ¿Ya lo tienes? No, estamos en la torre Fisk, pero aún estamos esperando la orden ¿Te importa si me uno a la diversión? Ya sabes como son sus abogados, esta vez tendremos que seguir las reglas Vamos Yuri, he estado esperando 8 años por esto Si quieres ayudarme Ve a Times Square Parece que esos hombres intentan evitar que mis refuerzos lleguen a la escena Muy bien Estoy cerca Vamos a Times Square Muy bien, chicos La música ya comienza el Spidey O el perreo, vamos a ver Muy bien, como huele a Spidey Se ve Sencillamente fantástico, eh La movilidad de la araña, chicos Es impresionante La verdad es que me gusta un montón Hace años Hace muchos años que yo no jugaba a Spidey Y soy hiper fanático, eh Super fanático y la verdad No deja nada que desear a nadie A ningún juego La verdad, una locura La sensación de la cámara es impresionante Si te pones un casco de rabia virtual, esto es una locura Es una locura, la verdad Insomnia Games se salió con esto, eh Y quiero jugar el de Miles Morales ¿Dónde estás? Debemos repasar la demostración al menos una vez antes de que llegue el comité Eh, sí Lo siento Sí Tenía un problema personal Iré pronto Lo prometo Mejor termino esto y regreso a mi trabajo Como huela A ver Ay, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado No pasa nada Muy bien ¿Cómo se llama Spidey, chicos? Ojo que Yuri es mi compañera Tenemos una especie de cámara lenta Vamos a ver si mi computadora, chicos Vamos a ver si mi computadora aguanta el perro Cuidado que se prende el tiroteo, eh Ojo Uh, uh, mira La policía se mete así de frente What the fuck Oh, como que creen que están en un videojuego Jeje 2, 3, 2, cambio Somos una caca Repito, somos una caca Jeje Traen el mertillo Ojo Que acá comienza lo bueno, chicos, eh Acá comienza lo bueno Cuidado, tiroteo Oh, no te hagas celebre, papu No te hagas celebre, papu Oh, cuidado Oh, fuck Wow Tremendo lío Se prendió todo esto, chicos, eh What? Ahí está, ahí llegó Speedy Se prendió Acá se prendió ¿Quién está listo para su sándwich de puños? Jejeje, sándwich de puños Si te gustó el video Suscríbete y activa las notificaciones No olvides utilizar el código de creador de El Gómezillo Cuando entres a la tienda de Epic Games Nos vemos, chicos Chau 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 chau